Entonces me va a dar medio kilo de la CUF y medio kilo de la belleza. Entonces es mejorada la belleza. Sí, es muy buena, Falfé. Supuestamente en unas investigaciones que hicieron y pruebas en la Universidad de Torreón, la belleza verde, o sea, fue la más, resultó ser la más buena, pues, con más altas proteínas y todo para ganado lechero. En un, este, un chacho me dijo, me dijo, usted cree que pueda conseguir, preguntándome, la belleza verde, me dijo. Esa alfalo, usted la conoció, le digo, usted la vende, ¿cómo se la vende? A veces que yo fui a ese evento, dice, allá, dice, y me quedé mucho, dice, más en la hora de esa alfalo. ¿Cuál es la que, ahorita la CUF? La que es CUF. Ahorita le pongo nombre. ¿Cuánto cuesta la belleza verde el kilo? Dos, dos, dos. Si no me da un kilo para probar ahora. Ah, ok. ¿Y un cuartito de esta, David? Un cuartito de esta, medio, medio kilo de este de la CUF. Ajá, medio kilo de la CUF. Y este. Sí, le digo, vendía yo otra que es. Es como la, como una hermana de la belleza. Ajá. Que llama, este, Royal. Ajá. Royal King se llama. O sea, y este. Y una vez con este. Me hablaba de Nocheslan, un muchacho. Ahorita no la metí. Ajá. Y este, y me dijo, oye, los temas, este, pregunté, dice, a, este, a Versas, llámate, la que las vende. Ajá. Y dice, y, y me dijeron que, este, que lejos me tocaba, me tocaba trajejo, dice. Porque ahí, este, y vendían esa Royal King. Sí, me dijo, no, bueno, voy a, voy a ir la otra semana, me dijo. Y sí, vino. Vino por esa Royal King, que se la habían recomendado. Ajá. Y es buena. Pero esa viene siendo como una hermana, prima hermana de esta. Ajá. Es de la misma empresa. Es de la misma empresa. Esta que empresa la traen, la traen aquí de, de... Esta es la compro de Torreón. De Torreón. Ajá. Ya tiene el rato que yo manejo esa empresa. Que usted trabaja con la empresa. Ajá. No, está muy bien. Vamos a sembrar las falpas este año. Ya habíamos sembrado anteriormente, pero solo habíamos trabajado con las oaxaqueñas. Y mira, más que nada, tú te vas a dar cuenta ahí, porque no es lo mismo, yo de repente puedo afamar una o más que la otra. Ajá. Aunque no conozcan las hojas, tamaño, este, que no tire la hoja. Por ejemplo, la oaxaca tiene una característica que su tallito es relleno. Ajá. Es relleno. Ajá. Y la mayoría son huecos. Ajá. Pero eso no quiere decir que no sean una de las dos, ¿no? Sí. Todos cumplen su función alimentar el ganado. Sí, sí. Y la verdad que en, este, en calidad y excelencia de forrajes yo creo que no ha habido otro ahorita que supere las alfalfas, ¿eh? Ajá. Ahí salen muchos otros, pero síguese. La alfalfa sigue siendo como, la consideran como la reina de las forrajeras. Ajá. Fíjate que ahí esa cup la han sembrado bastante, ¿eh? Sí. Sí. ¿Cree que le afecta la helada para sembrarla en estos días? No. No, no. No le afecta. No, para nada. O sea, este... Ahí, si aquí que hace, este... Hace frío y... Ahí está encima. Ahí hace menos. Sí, hace menos frío. ¿Eso será todo? Sí. ¿Cuánto sería? 6.60. Ajá. No tiene número. Sí. Dale. Ahora le paso. Ahí lo después paso. Ahora le paso. Dale, muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Dale.